¡Guerrera! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Centauro! ¡Eh! ¡De portuguesa! ¡Ajú! ¡Raza! ¡Eh! ¡Guerrera! ¡De casa! ¡Centauro de portuguesa! ¡El sexto hombre somos todos! ¡Dónde está la fanaticada que vino a apoyar a la raza guerrera! ¡Arriba, arriba, arriba, centauro de portuguesa! ¡Súbale, súbale! ¡Nos fuimos! ¡Centauro! ¡Eh! ¡De portuguesa! ¡Ajú! ¡Raza! ¡Eh! ¡Eh! ¡Guerrera! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Centauro! ¡Eh! ¡De portuguesa! ¡Ajú! ¡Raza! ¡Eh! ¡Guerrera! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Desde casa! ¡Apoyando al mejor equipo de la raza guerrera! ¡Centauro! ¡Eh! ¡De portuguesa! ¡Ajú! ¡Raza! ¡Eh! ¡Guerrera! ¡Ajú! 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 ¡Centauro! ¡Eh! ¡De portuguesa! ¡Ajú! ¡Raza! ¡Eh! ¡Guerrera! ¡Ajú! ¡Eh! ¡Vamos equipo! ¡Vamos a ganar! Chicos del baloncesto, bienvenidos nuevamente a través de las batallas de Centauros TV y de la televisora regional de portuguesa. Llevamos para ustedes los pormenores de la Superliga Profesional de Baloncesto. Hoy desde el gimnasio Lara Figueroa de Guanare, donde se verán las caras nuevamente en el tabloncillo. Centauros de Portuguesa, la raza guerrera y Gaiteros del Zulia. Centauros luchando en esa sexta posición de la tabla para ascender y tomar un poco de oxígeno, tomar una posición más alta. A mi lado se encuentra, antes de empezar este encuentro, a mi lado se encuentra el director técnico de la raza guerrera, Alexis Cedres. Cobas, bienvenido a esta subcasa de Centauros TV y a través de la televisora regional de Portuguesa. Cobas, ¿cómo se prepara el equipo de cara a la post-decorada? ¿Habrá algún cambio? ¿Cuáles son las estrategias que vamos a ver a partir de este momento en la raza guerrera? Bueno, buenas noches. Un saludo a toda la afición del baloncesto del estado portuguesa. Sí, estamos ahorita en un sexto lugar en la tabla de clasificación y nuestra aspiración es terminar cuarto o quinto. Ya tenemos con una semana de entrenamiento en el equipo a Junior Martínez y a Miguel Bolívar. También es un secreto que no contamos con Jordan Allen y Martín Pasoja para esta serie. Hay decisiones que, más allá de lo popular que puedan ser, son decisiones necesarias para la salud del equipo. No es solamente lo que se ve dentro de la calle, sino cosas aparte que solo vemos lo que estamos el día a día con ellos. Y es por eso que decidimos en este momento no contar con esos dos jugadores. ¿Hay cambios? Sí, sí, hay cambios. Ya tenemos dos jugadores firmados que van a ser anunciados en el momento que estén ya en el país. Uno de ellos que la gente ha estado pidiendo mucho, como es Juan Pablo Arengo, que al terminar su compromiso en Argentina posiblemente se une a nosotros. Y, más allá de eso, es un juego para nosotros importante como es el de hoy. Estamos a dos juegos de la clasificación matemática, el número 11, nuestro número mágico. Y eso es lo que estamos buscando en este momento. Entre esos cambios, la estrategia deportiva, cuáles han sido esos ajustes técnicos que se han hecho, además de la entrada de nuevos jugadores. Esos ajustes propios que van a mejorar la energía dentro del equipo. Bueno, hemos tenido una temporada un poco irregular, o bastante irregular, porque hemos tenido jugadores que van, vienen, lesiones. No hemos tenido el rendimiento que quizás pudiésemos haber tenido si fuésemos estado más tiempo juntos. Pero no hay excusa. Tenemos que salir a trabajar día a día, a buscar la clasificación. Terminar lo mejor posible para de esa manera encarar los play-offs, sin importar contra quién nos vayamos a enfrentar en la siguiente ronda. Primero clasificar y luego trabajar para los play-offs. En la prensa nacional está muy claro, en todo el país está muy claro, que los próximos en clasificar son centauros de portugueses. Bueno, sí, es cuestión de formalidad. Pero queremos hacerlo en nuestra casa con una victoria hoy y una victoria el miércoles. Para así nos clasificaba la gira de tres juegos que tenemos entre Maracaibo y Falcón. Mis jugadores están conscientes de eso. Sabemos que tenemos sentido de urgencia en estos dos juegos. Y es lo que vamos a intentar hacer una vez comience el partido de hoy. Así es. Bueno, muchísimas gracias por esas últimas gracias. Estas fueron las palabras del director técnico de La Raza Guerrera. Hoy nos enfrentamos a un equipo bien estable, como lo es Gaiteros del Zulia. Y aún así estamos preparados. Como lo dice el director técnico, el equipo de La Raza Guerrera está completamente preparado. Solo formalidades para clasificar a esa postemporada. Y vamos a seguir llevándole todos los detalles de lo que son estos encuentros de la Superliga Profesional de Baloncesto. Desde aquí a través de las pantallas de Centauros TV y de la televisora regional de Portuguesa. Muchísimas gracias. Hoy Centauros ha ganado. Sí. Centauros ha ganado. Centauros, eh, de Portuguesa. Ajú, desde casa. Raza, eh, guerrera. Ajú, ajú. Centauros, eh, de Portuguesa. Ajú. Raza, eh, guerrera. Ajú. Desde casa. Centauros, eh, portuguesa. El sexto hombre, somos todos. Gónganse a la fanaticada que vino a apoyar a la raza guerrera. Arriba, 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 Centauros, de Portuguesa. Súbale, súbale, nos fuimos. Centauros, eh, de Portuguesa. Ajú. Raza, eh, guerrera. Ajú, ajú. Centauros, eh, de Portuguesa. Ajú. Raza, eh, guerrera. Ajú, ajú. Hey, no, hey. Desde casa. Apoñando al mejor equipo de la raza guerrera. Ajú, ajú. Centauros, eh, de Portuguesa. Ajú, raza, eh, guerrera. Ajú, ajú. Centauros, eh, de Portuguesa. Ajú, raza, eh, guerrera. Ajú, ajú. Vamos equipo, vamos a ganar. Desde casa. Estamos en casa y vamos a luchar. Ajá, ajá. Somos la raza que nadie puede parar. Vamos equipo. Centauros, eh, de Portuguesa. Ajú, desde casa. Raza, eh, guerrera. Ajú, ajú. Centauros, eh, de Portuguesa. Ajú. Raza, eh, guerrera. Ajú, ajú. Centauros, eh, de Portuguesa. El sexto hombre. Somos todos. Vamos a la fanaticada que vino a apoyar a la raza guerrera. Arriba, 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 Centauros, de Portuguesa. Súbale, súbale. ¡Nos fuimos! Centauros, eh, de Portuguesa. Ajú. Raza, eh, guerrera. Ajú, ajú. Centauros, eh, de Portuguesa. Ajú. Raza, eh, guerrera. Ajú, ajú. Vamos, equipo, vamos a ganar. Desde casa. Estamos en casa y vamos a luchar. Ajú, ajú. Somos la raza que nadie puede parar. Vamos, equipo, Centauros, a ganar. Centauros, eh, de Portuguesa. Ajú. Desde casa. Raza, eh, guerrera. Ajú, ajú. Centauros, eh, de Portuguesa. Ajú. Raza, eh, guerrera. Ajú. Desde casa. Centauros, eh, de Portuguesa. El sexto hombre. Somos todos. ¿Dónde está la fanaticada que vino a apoyar a la raza guerrera? Arriba, 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 Centauros, de Portuguesa. Súbale, súbale. ¡No fuimos! Centauros, eh, de Portuguesa. Ajú. Raza, eh, guerrera. Ajú, ajú. Centauros, eh, de Portuguesa. Ajú. Raza, eh, guerrera. Ajú, ajú. Ajú, ajú, ajú. Ajú, ajú. Raza, eh, guerrera. Ajú, ajú. Centauros, eh, de Portuguesa. Ajú, ajú. Raza, eh, guerrera. Ajú, ajú. Vamos, equipo, vamos a ganar. Ajú, ajú. Estamos en casa y vamos a luchar. Somos la raza que nadie puede parar. Vamos, equipo, Centauros, a ganar. Centauros, eh, de Portuguesa. Ajú, ajú. De la casa. Raza, eh, guerrera. Ajú, ajú. Centauros, eh, de Portuguesa. Ajú. Raza, eh, guerrera. Ajú, ajú. Centauros, eh, de Portuguesa. El sexto hombre. Somos todos. ¿Dónde está la fanatichada que vino a estudiar a la raza guerrera? Arriba, 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 Centauros, de Portuguesa. Sube, sube, sube. ¡Nos fuimos! Centauros, eh, de Portuguesa. Ajú, raza, eh, guerrera. Ajú, ajú. Centauros, eh, de Portuguesa. Ajú, raza, eh, guerrera. Ajú, ajú. Adiós, eh, de Portuguesa. Ajú, ajú. Desde casa, apoyando a mejores equipos de la raza guerrera. Ajú, ajú. Centauros, eh, de Portuguesa. Ajú, raza, eh, guerrera. Ajú, ajú. Centauros, eh, de Portuguesa. Ajú, raza, eh, guerrera. Ajú, ajú. Vamos, equipo, vamos a ganar. En el caso. Estamos en casa y vamos a luchar. Ajá, ajá. Somos la raza que nadie puede parar. Vamos, equipo. Centauros, a ganar. Centauros, eh, de Portuguesa. En el caso, vamos a ganar. Aplausos. Aplausos. ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Se equivocó Pigma, se viene Zambrano Zambrano la perdió La recuperó Gaitero La tiene el piloto Gastón García 3 a 2 Lenín López López, ataque el aro por Tablero Convierte dos puntos Lenín López Sí, manda en el interior El equipo de Gaitero Y ahora respuesta con el quiebre rápido El equipo de Centauro Z de Melvin Zambrano La pelota la tiene García Gastón, el piloto del equipo Gaiteros, marcado por Green López, Lenín Buscó a Butler Matthew Butler Se levantó largo de 3, se quedó corto La pelota la tiene Jonathan Araujo Araujo, la recuperó Jonathan Buscó a Hélder Jiménez Se levantó largo de 3, falló Hélder La pelota la tiene Gaitero García le pone pausa Marca la jugada a realizar Por poco la recuperaba Hélder Jiménez A sacar lateral Interceptando el pase Que iba para Materán Muy bien Jiménez Tratando de evitar El que la pelota llegase La pelota la tiene García Gastón, poste corto Convierte Gastón García 6 a 5 La pizarra Cuando restan 7 minutos por jugarse Zambrano Zambrano con la pelota La tiene Green Green, el armador La perdió La pelota la tiene Gastón García, García Se equivocó Tremenda la defensa de Jonathan Araujo Zambrano Buscó a Hélder Jiménez Fintió Hélder Ataque al aro abajo Tremendo el pase Mejor la canasta para Dani Arias Muy bien, inteligente Jiménez Atrayendo la marca Y entregándole la pelota A Arias Que se encontraba Posteando La pelota la tiene Butler Butler Marcado por Zambrano Tremenda la defensa de Zambrano López, Lenín Lenín Bien marcado por Dani Arias Se levantó largo De 3 falló Arriba el rebote Cuando hay falta El número 34 De Pickman Sobre Green Sí Y muy bien el bloqueo Protegiendo En el rebote El jugador Jonathan Araujo Y Comete la falta El jugador Pigno A sacar lateral El equipo De la casa Centauros Lateral Que se lo presenta Daca Sport Y excelente La marcación Que está haciendo Hasta ahora Meli Zambrano Sobre El jugador El bote Elder Buscó a su piloto White Green Ataca Centauros Se apoya En una cortina De Jonathan Araujo Se levantó Largo Triple 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 Que se lo presenta Bordados Y algo más 10 a 6 Gana Centauros La pelota La tiene Materan Buscó a Pickman Tremendo duelo Pickman Araujo A mano cambiada Convierte Pickman Y Araujo Se queja Porque el jugador Lo estaba Empujando La pelota La tiene Green Cuando hay pérdida De pelota Del equipo De Centauros Intentando Green Un pase interno Pero Realmente No lo entendió Aria La pelota La tiene Gaiteros García Ataca El equipo De la visita Cabeza de bomba Convierte Dos puntos Gastón García La pizarra 10 a 10 Cinco minutos Por jugarse Green Cuando caminó Green Hay pérdida De pelota La esférica Le favorece Al equipo De la visita Se enredó Un poco Green Intentando La penetración Y La dulce Con una falta Pero Realmente El jugador Le dio A la pelota Ataca Gaiteros 4 con 58 Por jugarse García García Poste corto Falló Arriba El rebote Inmenso De Dani Aria Se viene Araujo Buscó a Green Se levantó Largo Triple 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 Que se lo presenta Bordados Y algo más Cuando hay un tiempo De televisión 4 con 46 13 a 10 Sí Importante Un juego Que se está presentando Con mucha defensa Por ambos lados Mucho contacto Y bueno Tenemos Una proyección Sobre los 60 puntos Hasta ahora 13 a 10 Y vamos a ver Que nos depara En los próximos minutos Ya van a venir Los tiempos de rotación De los diferentes equipos Por ahora El equipo de casa Manteniendo La sede Y Tratando de Llevar el juego A lo que se quiere Del tubo a tubo De zeta por zeta Y interesante El duelo Que se está presentando Entre Araujo Y Pigmas Un duelo En el interior Y el equipo Gaitero Con su entrenador Kevin Palacio Profesor Es el entrenador Del equipo Gaiteros Sí Él está En sustitución De Jorge Arrieta Que se encuentra Con problemas De salud Ya La gerencia De golteros Informó Y bueno Vamos a continuar Entonces Con nuestro equipo Que Centauro Se mantiene arriba 13 a 10 Y ahora Plantea Una defensa Presionante 2-2-1 Que ha dado Su resultado Para evitar Los ataques rápidos De Gaiteros La pelota La tiene Lenín López López Lenín El zancudo Centeno Centeno El zancudo Gilchris Gilchris Convierte Dos puntos 13 a 12 Green La sacó Para Araujo Jonathan Jonathan Buscó a Zambrano Green Se levantó Largo De 3 Se salió la pelota La esférica La tiene Butler Ataca Gaiteros Butler Marcado Por Zambrano El zancudo Centeno Centeno Largo De 3 Falló Materán La pelota La tiene Centeno El zancudo Se levantó Largo De 3 Falló Arriba El rebote Le cayó A Centeno Buscó a Gilchris Centeno Con suerte Le cayó A Centeno Mala suerte Para el equipo Después del bloqueo Que tuvo Jonathan Araujo Elder Ataca La raza Guerrera Centauro Jiménez Arias Jiménez Cuando Le pegó En el pie Muy bonita El intento De pasar Y cortar Que intentaron Ahorita Jiménez Y Arias Y ya comienzan Entonces La segunda unidad Entra Martínez Y entra Rondón A darle un poco De descanso A Jiménez Y a Zambrano Y por el otro lado Sale Materán Y entre este jugador Número uno César García Green Poste corto De Green Convierte Dos puntos Green 15 a 14 Arriba La raza Guerrera Primer cuarto De este partido Acá en el Ara Figueroa En vivo Y en directo Por el streaming Centauros TV Y la televisora Regional de Portuguesa En señal abierta Tremenda defensa De Douglas Rondón La pelota La tiene Centauro Buscó a Martínez Martínez Se levantó largo De tres Falló Arriba el rebote Inmenso De Dani Arias Muy bueno Arias Robándole la posición A César García Y obtiene esta falta Cuando También el jugador Junior Martínez Intentaba Una sexta de tres Entra Miguel Miguel Bolívar También Entra a la fila En sustitución De Jonathan Araujo Para darle Un descanso Arias Buscó a Bolívar Bolívar La pasó Para Martínez Martínez Giró Tremenda La canasta De Martínez Muy bien Muy bien Por Martínez Ojalá vaya Tomando confianza Este muchacho Para meterse Un poco más En el juego 17 a 14 Gana Centauro El zancudo centeno La sacó Largo de tres Falló Jorge Rondón La pelota La tiene César García Cuando hay una falta Y se va a parar En la zona De los tiros libres Que se lo presenta Tecno Shock César García Y entra también Héctor El pichiría En sustitución De Aria Falló el primero César García A cobrar El segundo Uno de dos Para César García La pelota La tiene El Mickey Díaz Restan dos Con diez 17 a 15 Gana Centauros Green Tremenda La defensa De Robert Ahora La defensa Fue de Green Tremenda Green Va a atacar el aro Green Por tablero Convierte Dos puntos Green 19 a 15 Uno con 47 Por jugarse La pelota La tiene Nathan Priddy Jorge Rondón El zancudo Centeno Centeno Buscó a Rondón Jorge Se levantó Largo Número de tres Triple Que se lo presenta Bordado Si algo más 19 a 18 Uno con 25 Cuando hay falta El número 17 De Robert De Robert Giltris Cuando hay cambio Entra Edison Fiero Y a descansar Quai Green 18 a 19 Uno con 25 A sacar Lateral Lateral Que se lo presenta Ferroeléctrica Y Transformadores Electron Guanare La pelota La tiene Martínez Martínez Marcado por César García Martínez Camino Martínez Nos vamos Hacia el otro lado Cuando hay un tiempo Que solicita Kevin Palacio Uno con 16 19 a 18 Profesor Goyo Silva Si Bueno Si se quiere Una posición Que se quería Hacer un trabajo De producción larga Y lamentablemente Pues El jugador Camino Pero está El partido allí Con la segunda unidad En cancha 19 a 18 Importante Todo el planteamiento Que hay En el día de hoy Vamos a A ver Que nos trae En esta ofensiva El equipo De Gaitero Y como nos plantamos En la defensa Yo André Hoy vamos a ganar Hoy necesitamos Esta victoria Para asegurarnos Por encima De Gaitero La posición Porque vamos A buscar El quinto lugar Como lo decía Otro de Sol Cedre Pues él Apira La quinta plaza En búsqueda De De los cruces Que sea Con brillantes O Con el equipo De héroes Dependiendo Entonces De las series Que tengan ellos Todavía hay muchos juegos Gaitero Le toca jugar Con Con Guaro En embarquecimiento Y de ahí Hay Hay un ganador Que Que define un poco Las clases Entonces Lo importante Es ganar hoy Ganar Los partidos Que nos quedan En casa Para Mantenernos En esa tabla Intermedia En la tabla Una semana Muy importante Para el equipo De Centauros De sí o sí Debemos de ganar Este partido Nathan Priddy García El Sancudo Centeno Muy bien Muy bien La defensa Muy bien De Centauros De Portuguesa Funcionando Excelente La defensa Presionante Hombre a hombre Y origina Esta pérdida Para el equipo Gaitero La pelota La tiene Douglas Rondón Douglas Marcado por Nathan Priddy Rondón Con la pelota Último minuto Bolívar Para Douglas Rondón La interceptó Nathan Priddy Se viene Gaitero El Sancudo Centeno Centeno Tremenda la defensa Del Mickey Díaz Se viene Centauros Douglas Douglas Para Bolívar Bolívar Falta de Rondón Cuando hay falta De Jorge Rondón Contra Bolívar Sí En quiebre rápido Inmediatamente Rondón Se la dio En el En el carril central Iba Bolívar Y ya No le quedaba otra De darle falta Rondón A cobrar el primero En la zona de Tecno Chocu Solución tecnológica Cuando aprovechamos A saludar A nuestro amigo Antonio Toño Rodríguez Que está en sintonía De este partido Mejorando Nuestro amigo Toño Rodríguez El saludo para él Edison Figueroa Rebote ofensivo A reorganizar El ataque El equipo de Centauros Douglas Rondón Restan cinco Del control Douglas Douglas Tremenda La canasta De Bolívar Poniendo orden En la pintura 22 a 18 20 segundos Para finalizar El zancudo Para Jorge Rondón Rondón Para Nathan Pridi Asfixiante La defensa De Centauros García César Giró Portablero Falló Arriba El rebote Inmenso De Bolívar Para el Mickey Díaz El Mickey Convierte Dos puntos Y finaliza El cuarto Pizarra Que se lo presenta Toca Sport 24 Centauros 18 Gaiteros Si Muy Importante La toma De rebote De Bolívar Inmediatamente Vio A El Mickey Díaz Y este No es Catimov Viendo el reloj Para atacar Con decisión El aro Y obtener Esta cesta Importantísima Que nos da Una diferencia De 6 puntos Para el próximo La próxima mitad De este De esta segunda parte De esta primera parte Del encuentro De Luandri Y el llamado es A los fanáticos Al pueblo de Guanare Fanaticada Que sabe de baloncesto Que conoce El baloncesto Hay que apoyar A Centauros Hay que venir A Lara Figueroa Hay que llenar A Lara Figueroa El equipo Necesita el apoyo Del sexto hombre Y el sexto hombre Somos todos Así que La invitación Es para el próximo partido A todos nuestros seguidores Vengan a Lara Figueroa Y vamos a apoyar Al equipo De Centauros El sexto hombre Son ustedes Así es Joandri Importantísimo El calor De estos jugadores Se merecen Ese apoyo Del público Como lo hicieron El año pasado Y en la temporada Pasada Es importante Que ese calor Humano Este presente Para que Nuestros jugadores Que están dando El 100% Fíjense que hoy Presentando Una nómina modesta Una nómina muy modesta Con los jugadores Criollo Están dándose íntegros En la cancha Y manteniendo Esa diferencia parcial De 6 puntos 24 y 18 Pero es importantísimo La presencia del público Porque Es lo que necesitan Estos jugadores Para Darse íntegros En toda la cancha Vamos al segundo Cuarto Cuarto Que se lo presenta El Fogón de Iván La pelota La tiene Edickson Figueroa Figueroa Buscó a Douglas Rondón Se apoyó Una cortina de Bolívar Largo de 3 Falló Rebote lo tiene Jorge Rondón Por el equipo de Gaiteros El zancudo centeno Se viene el zancudo Ataca Gaiteros Buscó a Rondón Marcado por Martínez Jorge Rondón La perdió La recuperó Nuevamente Tremenda la defensa De Martínez El centeno El zancudo Restan 3 El zancudo Cuando hay una falta A sacar lateral Lateral Que se lo presenta Ataca es por Ya 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 se Se acababa el tiempo Cuando De una manera Muy rápida El jugador Figueroa Intentó Robarle la pelota Centeno Y el árbitro Sentenció la falta Y ahora Falta Sin la pelota De Edickson Figueroa Sobre el zancudo centeno Si ya Hay un cambio Ya entra Butler Y inmediatamente El profesor Segre También incorpora La cancha green Y quiere Mantener el esporte A sacar lateral Butler Butler Buscó a Pickman Cuando hay una falta De Bolívar Sobre Pickman Y este duelo Está bonito Profesor Sí Estas dos torres Bolívar Por Centauro Y Pickman Este jugador Pickman En la zona De la pintura Dos puntos Green Se viene Green Falló Green La pelota La tiene Butler Butler Marcado por el Mickey Díaz Buscó a Centeno El zancudo 24 a 20 Gana Centauro El zancudo Centeno Centeno Para Robert Robert Forzó Falló Robert Volvió a fallar Sí Cuando hay falta El número 34 De Pickman Sí Ahí hay falta Cargando Considera el árbitro En el momento En que Bolívar Intentaba Tomar la pelota Y Cargó Por encima El jugador Pickman Y ya Si titulian A Jimer Martínez Ya entra Edgar Jiménez Ya Entonces Comienza La tanda abridora A hacer presencia Y entra Araujo También Por el gol La pelota La tiene Rondón Buscó a Jonathan Araujo 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 La sacó Para Hélder Hélder La interceptó Robert La tiene Butler Butler Detremenda La defensa De Jiménez Pero hay una sentencia Del señor árbitro Falta de Hélder Tratando De anticipar El pase Y Rosa Con el jugador Y Entra Materán Inmediatamente El profesor Cedre Ripostas Que hace con Aria Por el Mickey A sacar De fondo El equipo De gaiteros Robert Buscó a Pickman Pickman Giró Pickman Ofensiva De Pickman Desde el primer cuarto Ande lo mismo Pickman La tercera Si señor Para él Sacando mucho Los codos Este es un jugador Que depende mucho De su fortaleza Y ya Inteligentemente Araujo Esperó Atrás Y se dejó Correr con él Y cuando el jugador Entonces Intentó Penetrar Saca los codos Y allí El árbitro Hace su sentencia Green Ataca Centauro Se juega El segundo cuarto Araujo Jonathan Largo De tres Falló Arriba La pelota Le cayó A Douglas Rondón A reorganizar Araujo Araujo La perdió La pelota La tiene Materán Materán Buscó a Robert La pelota La tiene García Por suerte Le cayó A Centeno Convierte Dos puntos El zancudo Centeno La pelota La tiene Douglas Rondón Rondón Con Jonathan Araujo Jonathan No consigue Quien pasar Buscó a Douglas Rondón Abajo Para Dani Arias Giró Y convirtió Dani Arias 26 a 22 7 con 35 Por jugarse Del segundo cuarto Se juega Se juega en Guanare En el Lara Figueroa La recuperó Green Se viene Green Con Dani Arias Arias Cuando hay una falta Del zancudo Centeno Y va a cobrar Dos tiros libres En la zona De Tecnocho Muy bien Muy bien Green Arrastrando la marca Y viendo que su compañero Aria Venía por el carril Izquierdo Y por allí Intentó la canasta Con Aria Hay un cambio Sale Rondón Y entra Zambrano A cobrar el primero Muy buenos minutos Para Rondón Con Aria Con Aria Repartiendo juego Y marcando también Convierte el primero Dani Arias Tremenda temporada Profesor Tiene Dani Arias Con el equipo De Centauros Jugador Muy versátil En la zona De la pintura Jugador que agarra Muchísimos rebotes Ofensivos Uno de dos Para Dani Arias 27 a 22 De nuevo A defensa 2-2-1 Presionante Lenín López Por poco La roba Centauro Butler Butler Muy bien Aria Bien Aria Auxiliando allí A Zambrano Porque Por cuanto Zambrano Se había quedado En la zona Y Y Él Tuvo que sustituir En la marca Con Butler La pelota abajo Para Robert Kilcris Convierte Dos puntos El importado Kilcris Para la causa De Gaiteros 27 a 24 Arriba Centauro Vamos Centauro Que si se puede La raza guerrera Jonathan Araujo Araujo Tremendo El pase Mejor la canasta Para Dani Arias Convierte Dos puntos Y a cobrar El adicional Muy inteligente Araujo Por cuanto Cuando ve Que viene la ayuda Al doblaje Y ve que va Cortando Aria Le pasa el balón En el inside Y este No perdonó Tratando De buscar Su adicional Y consigue Su canasta Con Un activo Adicional Convierte La is Una jugada De tres puntos Para Dani Arias Si jugada De tres puntos Al antiguo Robert Buscó a Butler Ataca a Gaiteros Butler Se levantó Largo De tres Falló Arriba El rebote Por suerte Le cayó A Gaiteros Robert Robert Falló Robert Zambrano Con el rebote Pero hay una falta De Gastón García Si Gastón Encimándose Sobre Zambrano Cuando ya Tenía posesión Del balón Y va A la línea De tiro libre Por cuanto ya El equipo de Gaiteros Tiene cinco colectivas Ambos equipos Ya están En colectivas Y esto Tiene que aprovechar Los centauros Ya que tenemos Un buen promedio Como local En la zona De los tiros libres A cobrar El primero Zambrano Falló En la zona De Tecnochoc Uno de dos Para Zambrano 31 a 24 La pelota La tiene García Buscó a Materán Ataca Gaiteros Materán Robert 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 Para Materán Materán Ah Cuando hay una falta Ah Qué lastimado Ya Materán Estaba un poco Enredado Y Número 51 De Zambrano La falta Pero aún muy bien El equipo de Centauros Nadie está dando Facilidades En los lanzamientos Al equipo Gaiteros Y eso Y eso Nos mantiene arriba En el score A cobrar El primero José Materán En la zona De Tecnochoc Falló El primero 1 de 2 Cuando hay un pase Largo Se equivocó Jonathan Araujo Materán Largo De 3 Falló Arriba el rebote Lo tiene García Materán Nuevamente Largo Volvió a fallar La pelota La tiene Jiménez Hélder Ataca Centauro Cuando hay una falta Del número 7 De José Materán Y se va A la zona De los tiros libres Desesperados Materán En el momento Que Jiménez Tomó el control Del balón Intentaron Hacer el 2 Contra 1 Y Saca La falta De Jiménez Vamos a ver Ahora el comportamiento En la línea De tiro Lo vive Hélder Jiménez Y ahí vemos Como Araujo Se disculpa Con Jiménez Porque empezó Un pase largo Y Si la pelota pasaba Estaba solo Quedaba solo Jiménez Convierte el primero En la zona De Tecnochoc Hélder Jiménez 32 a 25 Arriba La raza Guerrera Centauros De Portuguesa A cobrar El segundo Dos de dos Cuando hay cambio Sale Robert Y entra Janilson Quintero En las filas De Gaitero La pelota La tiene García Ataca Gaiteros Butler Por poco La roba Green Butler Se le fue Solito A Butler Y la pelota Le favorece Al equipo De la casa La raza Guerrera Centauros De Portuguesa A sacar lateral Que se lo presenta Daca Sport La única y mejor Tienda deportiva En Guanare Green Anuncia la jugada A realizar Marcado por Butler Green Green Para Dani Arias Nuevamente Green Green con esférica Para Dani Arias Dani Arias Recibe la falta Del número dos Lenín López Muy Muy astuto Aria Porque Ve cuando Lenín Se encimaba Y Y logra sacarle Este foul Inteligentemente Y vamos a ver Entonces La línea De tres Vuelve Rondón Ya El profesor Cedre Administrando Bien sus piezas Pensando En la segunda parte También viene pronto El tiempo de televisión Y vamos a ver Entonces Arias Cobrando su tiro libre A cobrar Arias El primero En la zona De Tecno Convierte El primero Uno y dos La pelota La tiene García Anuncia la jugada A realizar García Para Lenín López 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 Giró López Tremenda La tapa De Jonathan Araujo Pero la esférica Le sigue favoreciendo Al equipo De la visita Gaiteros A sacar de fondo Saque Que se lo presenta Speed Wax Cuando hay una falta Sobre Butler Y se va a parar En la zona De los tiros libres Profesor Goyo Silva Si La falta Se la cobran A A Rondón Creo Que es la primera En el momento En que Butler Se disponía A atacar El aro Vamos a ver Entonces Diferencia De nueve Cayó El primero Butler Y ya Están Anunciando A Junior Martínez También Cayó Los dos Cayó Los dos Muy bien La pelota La tiene Araujo Buscó a su piloto Green Ataca Centauro Elder Jiménez 34 a 25 Restan 5 minutos Para finalizar El segundo cuarto Green Manda abrir La cancha Restan 7 del control Así es Muy bien Cuando hay una falta Sobre Green Del jugador Gastón García Si bien el tiempo De televisión Pero muy bien Por Green Porque Toma la pausa Para organizar La jugada Y cuando decide Atacar el aro Pues Está haciendo Una posición larga Pues logra la falta Que lo lleva La línea de tiros libres Cuando quedan Retan 4 con 52 Un partido Se quede llevado Milimétricamente Por el técnico Alexis Cedre Buscando esta Importante victoria Lo André Retan 4 con 52 Arriba Centauro 34 a 25 Sobre Gaiteros Estamos en vivo Y en directo Desde Lara Figueroa Y aproveche entonces Para Dar un saludo A toda esa fanaticada Que nos sintoniza Vamos a enviar Un saludo A todos los fanáticos Que están conectados En el streaming De Centauros TV Mucha gente Del Zulia Apoyando el equipo De Gaiteros Muchos saludos A todos esos fanáticos De Gaiteros Del Zulia Vaya para ustedes Un saludo También saludamos Por acá A uno de los fanáticos El número uno El fanático Número uno Desde Quebrada De La Virgen Saludamos A Leonardo Pineda Conectado Al streaming De Centauros TV Y el doctor Jorge Luis Escalona Que está organizando Un grupo llamado Amigos de Centauros Convierte el primero Green En la zona De los tiros libres 4 con 52 1 de 2 Para Green 35 a 25 10 puntos La diferencia García García con la esférica Ataca Ataca Gaiteros Materán García Butler Butler Postecorto Falló Arriba el rebote Lo tiene Centauros Se viene Green Green Para Araujo Tremendo el pase Mejor la canasta De Jonathan Araujo Muy bueno Muy bueno Muy bueno El movimiento De Green Haciendo Llevándose A la marcación Hacia un lado Y aprovechando El carril De Araujo Para entregarle La pelota En el centro Convierte 2 puntos Materán 37 a 27 Últimos 4 minutos Green Green Postecorto Convierte 2 puntos Imparable Quay Green El importado De Centauro 39 a 27 García Para Lenín López Largo De 3 Falló López Araujo Con el rebote Se viene Centauro Green Para Martínez Martínez Doble paso De Martínez Como recibe La falta De Quintero Y se va Para Martínez En la zona De los tiros libres Muy bien También Por Martínez Que envió De su marcador Quintero Se movió Y De todo Atacar el aro Y logra la falta Ahora Entra César García Por Quintero Y entra También Pride Nathan Pritt Por García Por Gastón García Entra César García Y sale Gastón García Convierte El primero Martínez En la zona De Tecno Choc 40 a 27 3 con 41 Para finalizar El segundo cuarto Y ya El técnico Cedre Ordena Una marcación Hombre a hombre Ah Lo dice aquí Jugadores Uno de dos Butler Indica la jugada A realizar Marcado por Rondón Butler Buscó a López Lenin López López Atacar el aro López Tremenda la tapa Ah Que Jonathan Araujo Interpreta El juez Que hubo contacto De Araujo En el momento En que Lenin López Se disponía A lanzar A cobrar Dos tiros libres En la zona De Tecno Choc Convierte El primero Lenin López A cobrar El segundo Dos de dos Para Lenin López La pelota La tiene Green Ataca Centauro Green Va a atacar El aro Recibe La falta Green Y se va a parar En la zona De los tiros libres Falta del número Tres De Nathan El árbitro Le señala Que Interrumpió La penetración Con el pie Vamos a ver La repetición Si Ahí se ve Claramente Cuando El jugador Priddy Se coloca La pierna Para Y algo Para resaltar De Centauro Desde el minuto 6.25 El equipo De Gaitero Estaba En colectiva Ya Y desde Ese minuto El equipo De Centauro Ha comenzado A atacar El aro Claro Y ahí están Los beneficios En la zona De los tiros libres Si Yo André Es algo Que Inmediatamente El cuerpo técnico De Centauro Se dio cuenta Y está tratando De buscar más En la pintura Para Tomar Estos tiros libres En el caso De Fallate A cobrar El segundo White Green 2 de 2 42 a 29 3 con 18 Poco a poco Alejándose El equipo De la casa Centauro De Portuguesa Vamos Centauro La raza guerrera Tremenda La defensa De Araujo Cuando hay falta Sobre White Green Nuevamente Están pidiendo Antideportiva Porque lo tomó Prácticamente César García Agarrando En el momento En que se desplazaba Green 13 puntos La diferencia Arriba El equipo De la casa Lo entra Robert Y sale Lenín López A cobrar Dos tiros libres El base Armador White Green En la zona De Tecno Convierte El primero Green Arriba Centauros 43 a 29 Lunes De Superliga Profesional De Baloncesto Centauros De Portuguesa Gaiteros Del Zulia En vivo A través De Centauros TV Y la televisora Regional De Portuguesa 44 a 29 15 puntos La diferencia La robó Green Se viene Centauro Green doble Paso En serio White Green Convierte Dos puntos 46 a 29 2 con 55 Profesor Goyosilva Arriba Centauros Inmediatamente Solicita un descuento De tiempo Palacio Cuando Green En Como llamaba Como lo dice usted Yo André En zona On Fire Destapando Y haciendo una canasta Muy importante Y hasta ahora Green con 16 puntos Yo André Muy Muy alentador Esta Esta primera presencia De Green En la noche De hoy Y respetando Todo El sistema Ofensivo Que está Haciendo El equipo De la raza Guerrera Hoy Nos llevamos Vamos a Mantener Este ritmo Porque hoy nos llevamos A esa victoria Yo André Muy 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 importante La actitud La actitud La gana La garra Que se le ve El equipo De Centauros En este partido Hasta ahora 46 a 29 Se refleja En el marcador El equipo De la casa Y estos juegos Son vitales Profesor Si señor Los juegos Que quedan en casa Hay que ganarlos Y sobre todo Con este equipo Y Y lo que nos quedan Con héroes Porque Héroes También es un rival Directo Una serie Que se viene Muy importante Y muy interesante La pelota La tiene Butler Butler Buscó a César García Se equivocó Gaitero La pelota La tiene el Mickey Díaz Convierte Dos puntos El Mickey Díaz Muy colectivo El equipo Centauros De allí Rápidamente Martínez Le dio al Mickey Y le entregó El balón Para Tomar esa García De lástima En la zona De la pintura García Ahí Green Intentó robarle De la pelota Se tenía Pero García Es más fuerte Y comete la falta De Bruno Martínez Viniendo de atrás A cobrar Dos tiros libres César García En la zona De Tecnocho Convierte el primero César García 48 a 30 Dos de dos Para César García 48 a 31 17 puntos La diferencia Gana el equipo De la casa White Green Ataca Centauros Green Green Falló Bolívar No pudo Rebote ofensivo Convierte Dos puntos Bolívar Y se va a parar En la zona De los tiros libres A cobrar El adicional Brindando su aporte Bolívar En el momento En que Green Le dio el pase Y allí Intentó Canasta Logra El adicional Jugador que está llamado A aportar muchísimo Al equipo De Centauros En la zona De la pintura Jugada de tres puntos Para Bolívar Importante Porque ahora La diferencia Es de 20 puntos De Joandri 31-51 La pelota Cuando hay una falta De Green Sobre Nathan Priddy Y se va a ir Nathan A la zona De los tiros libres En la segunda De Green Quedan dos con uno Ya el cuerpo técnico Le advierte a Green Que es su segunda falta Y Que se mantenga en juego Tomando en cuenta El escorte Falló La pelota La tiene Martínez Se viene Centauro Douglas Rondón Muy bien Por Rondón Organizando La La ofensiva Bolívar 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 Cuando giró Y la perdió A sacar lateral El equipo De Gaiteros Cuando hay un cambio Sale Green Entra Zambrano Sin más que todo Para protegerlo Para protegerlo Porque Tiene dos faltas Que hace que cometas El error El pase fue muy incómodo Un pase Un pase prácticamente En los pies Y García no pudo controlarlo Uno con veinticinco 51 a 32 Gana Centauro Rondón Rondón Dugla Dugla Muy bien Convierte Convierte Dugla Rondón Dos puntos Excelente Dugla Llamando A la defensa La defensa Se descuida Y de una vez Logra La penetracción Fridi Nathan Se levantó Largo De tres La pelota Le cayó A Centeno Materán Materán Ay Hay una falta De Jonathan Araujo Ah Jonathan Inmediatamente Oh Que está haciendo Wow Que falta Bueno Cuando hay un técnico No quiero comentar Yo Andri Yo Araujo venía Era porque Era su tercera falta Y él quería Era que se le diera La sustitución Y el árbitro Considera que era Como una burla Y lo acaba De De explicar Una falta técnica Realmente Él no estaba En contra Ni está haciendo Algo despectivo Contra el árbitro Bueno Y esto Ya sería La cuarta La cuarta De Jonathan Araujo Pero es lamentable También la interpretación Que le da Al árbitro Porque lo que hacía Araujo Era al dar la falta Él inmediatamente Vino corriendo Para que Su técnico Lo sustituyera Porque sabe Que todavía queda Mucho juego Y que Que lo que queda Es medio minuto Es un minuto Prácticamente De juego Yo andré Falló el primero Materán En la zona De Tecno Bueno Bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Esto Porque Eso es justicia Divina Materán Tres tiros libres Consecutivos Fallados De José Materán Hay una invasión Considera el juez La pelota La tiene Centauro Resta en 58 segundos Green Marcado por Priddy Traspasa el círculo central Green Green Atacar el aro Se la sacó Priddy Se viene Gaiteros Nathan Buscó a Centeno El Zancudo Doble paso Del Zancudo Falló Arriba el rebote Le cayó a Dugla Se viene Centauro Dugla Dugla Doble paso La sacó Para Zambrano Bolívar Convierte Dos puntos Bolívar Muy bien Muy bien Haciendo la rotación Y aprovechando el tiempo El máximo 55 a 32 Restan 15 segundos La pelota La tiene Materán Ataca Gaiteros Forzó Materán Falló Arriba el rebote Lo tiene Green Buscó a Dugla Rondón Con el Ali Yu Por Poco Zambrano La pelota García Y finaliza el segundo cuarto La pizarra que se lo presenta Daque Sport La única tienda deportiva Centauro tiene 55 Gaiteros Gaiteros 32 Extraordinaria la reacción de Centauro en este cuarto Yo Andri Llevándose Una diferencia Considerable Para el inicio de esta tercera fase 55 a 13 55 a 32 Que las cosas sigan saliendo Que las cosas sigan saliendo como van Profe Este es el Centauro que queremos ver Un Centauro colectivo Que rota la pelota Que ataca la pintura Que ataca el aro Y ahí están los resultados Sí Lo conversaba El profesor Cedre Un equipo que necesita Más concentración Su disciplina Su disciplina en cancha Hacer la jugada Y bueno Vamos a A seguir manteniendo el augurio Este es el Centauro que queremos Vamos a aprovechar El día de hoy Para Llevarnos esta victoria Y que nos acerque un poco más A esa posición Que queremos En la clasificación Bien Por ahora Nos vamos a un corte comercial Y ya regresamos Centauro De portuguesa ¡Súbe, sube! ¡Nos fuimos! Centauro De portuguesa Raza Guerrera ¡Ajú, majú! Centauro De portuguesa ¡Ajú! Raza Guerrera ¡Ajú, majú! ¡Ajú, majú! ¡Ajú, majú! Desde casa Apoyando al mejor equipo De la raza guerrera ¡Ajú, majú! ¡Ajú, majú! Centauro ¡Ajú, majú! De portuguesa ¡Ajú, majú! Raza ¡Ajú, majú! Raza Equipos vamos a ganar Estamos en casa y vamos a luchar Somos la raza que nadie puede parar Vamos de equipo Centauro a ganar Centauro de portuguesa Raza, guerrera Centauro de portuguesa Raza, guerrera Centauro de portuguesa El sexto hombre, somos todos Dos ventanas fanaticadas que vino a apoyar a la raza guerrera Arriba, arriba, arriba Centauro de portuguesa ¡Súbale, súbale! ¡Nos fuimos! Centauro de portuguesa Raza, guerrera Centauro de portuguesa Raza, guerrera ¡Ajú, bajú! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! Desde casa Apoyando al mejor equipo de la raza guerrera Centauro de portuguesa ¡Ajú, raza! ¡Guerrera! ¡Ajú, bajú! Centauro de portuguesa ¡Ajú, raza! ¡Ey, guerrera! ¡Ajú, bajú! Vamos equipo, vamos a ganar Estamos en casa y vamos a luchar Somos la raza que nadie puede parar Vamos equipo, Centauro, a ganar Centauro de portuguesa ¡Ajú, desde casa! Raza, guerrera ¡Ajú, bajú! ¡Ajú, bajú! Centauro de portuguesa ¡Ajú, bajú! Raza, guerrera ¡Ajú, bajú! ¡Ajú, bajú! ¡Ajú, bajú! Centauro de portuguesa El sexto hombre, somos todos ¡Góndenme la fanaticada que vino a apoyar a la raza guerrera! ¡Arriba, arriba, arriba, centauro de portuguesa! ¡Súbale, súbale, nos fuimos! Centauro de portuguesa ¡Ajú, bajú! Raza, guerrera ¡Ajú, bajú! Centauro de portuguesa ¡Ajú, bajú! Raza, guerrera ¡Ajú, bajú! ¡Ey, no, eh! Desde casa, apoyando al mejor equipo de la raza guerrera ¡Ajú, bajú! Centauro de portuguesa ¡Ajú, bajú! Raza, eh! Guerrera ¡Ajú, bajú! Centauro de portuguesa ¡Ajú, bajú! Raza, eh! Guerrera ¡Ajú, bajú, bajú! ¡Ey, vamos equipo, vamos a ganar! Desde casa Estamos en casa y vamos a luchar Somos la raza que nadie puede parar Vamos equipo Centauro a ganar Centauro, eh! De portuguesa ¡Ajú, bajú! Desde casa Raza, eh! Guerrera ¡Ajú, bajú! Centauro, eh! De portuguesa ¡Ajú! Raza, eh! Guerrera ¡Ajú, bajú! Centauro de portuguesa El sexto hombre El sexto hombre Somos todos ¿Dónde está la fanaticala? Queremos apoyar a la raza guerrera ¡Arriba, arriba, arriba! Centauro de portuguesa ¡Súbale, súbale! ¡Nos fuimos! Centauro, eh! De portuguesa ¡Ajú, bajú! Raza, eh! Guerrera ¡Ajú, bajú! Centauro, eh! De portuguesa ¡Ajú, bajú! Raza, eh! ¡Guerrera! ¡Ajú, bajú! ¡Hey! ¡Nos! ¡Desde casa! ¡Apoyando el mejor equipo de la raza guerrera! ¡Ajú, bajú! Centauro, eh! De portuguesa ¡Ajú, bajú! Raza, eh! Guerrera ¡Ajú, bajú! Centauro, eh! De portuguesa ¡Ajú! Raza, eh! Guerrera ¡Ajú, bajú! ¡Ajú, bajú! ¡Vamos equipo! ¡Vamos a ganar! ¡Desde casa! Estamos en casa y vamos a luchar ¡Ajú, bajú! Somos la raza que nadie puede parar ¡Vamos equipo! ¡Centauro! ¡A ganar! Centauro, eh! De portuguesa ¡Ajú! ¡Desde casa! Raza, eh! Guerrera ¡Ajú, bajú! Centauro, eh! De portuguesa ¡Ajú! Raza, eh! Guerrera ¡Desde casa! Centauro de portuguesa El sexto hombre ¡Somos todos! ¡Dónde está la fanaticada que vino apoyar a la raza guerrera! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Centauro de portuguesa ¡Súbale, súbale! ¡Nos fuimos! Centauro, eh! De portuguesa ¡Ajú! Raza, eh! Guerrera ¡Ajú, bajú! Centauro, eh! De portuguesa ¡Ajú! Raza, eh! Guerrera Desde casa, apoyando al mejor equipo de la raza guerrera Centauro, de portuguesa, raza guerrera Centauro, de portuguesa, raza guerrera Vamos equipo, vamos a ganar Estamos en casa y vamos a luchar Somos la raza que nadie puede parar Vamos equipo, Centauro, a ganar Centauro, de portuguesa, raza guerrera Centauro, de portuguesa, raza guerrera Centauro, de portuguesa, el sexto hombre, somos todos ¿Dónde está la fanaticada? Quiero apoyar a la raza guerrera Arriba, arriba, arriba Centauro, de portuguesa Centauro, de portuguesa, raza guerrera Centauro, de portuguesa, raza guerrera Vamos equipo, vamos a ganar Desde casa, apoyando al mejor equipo de la raza guerrera Centauro, de portuguesa, raza guerrera Centauro, de portuguesa, centauro, de portuguesa Centauro, de portuguesa, raza guerrera Centauro, de portuguesa, raza guerrera Vamos equipo, vamos a ganar Estamos en casa y vamos a luchar Somos la raza que nadie puede parar Vamos equipo, Centauro, a ganar Centauro, de portuguesa, centauro, de portuguesa Centauro, de portuguesa, raza guerrera Desde casa, Centauro, de portuguesa El sexto hombre, somos todos ¿Dónde está la fanaticada que vino a apoyar a la raza guerrera? Arriba, arriba, arriba Centauro, de portuguesa Súbale, súbale Nos fuimos Centauro, de portuguesa Ajú, raza guerrera Ajú, ajú Centauro, de portuguesa Ajú, raza guerrera Ajú, ajú Desde casa, apoyando al mejor equipo de la raza guerrera Centauro, de portuguesa Ajú, raza guerrera Ajú, ajú Centauro, de portuguesa Ajú, raza guerrera Ajú, ajú Vamos equipo, vamos a ganar Desde casa, estamos en casa y vamos a luchar Somos la raza que nadie puede parar Vamos equipo, Centauro, a ganar Centauro, de portuguesa Ajú, desde casa, raza Ey, guerrera Ajú, ajú Centauro, ey, de portuguesa Ajú, raza Ey, guerrera Ajú, ajú Centauro, de portuguesa El sexto hombre, somos todos ¿Dónde está la fanaticada que vino a apoyar a la raza guerrera? Arriba, arriba, arriba Centauro, de portuguesa Ajú, ajú Nos fuimos Centauro, ey, de portuguesa Ajú, raza Ey, guerrera Ajú, ajú Centauro, ey, de portuguesa Ajú, ajú Ajú, raza Ey, guerrera Ajú, ajú Centauro, ey, de portuguesa Ajú, raza Ey, guerrera Ajú, ajú Centauro, ey, de portuguesa Ajú, raza Ey, guerrera Ajú, ajú Ey, vamos equipo, vamos a ganar De de casa Estamos en casa y vamos a luchar Somos la raza que nadie puede parar Vamos equipo Centauro, a ganar Centauro, ey, de portuguesa Ajú, de de casa Raza, ey, guerrera Ajú, ajú Centauro, ey, de portuguesa Ajú, raza, ey, guerrera Ajú, ajú, ajú Centauro, ey, de portuguesa El sexto hombre, somos todos Donde está la fanaticada Queremos apoyar a la raza guerrera Arriba, 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 centauro De portuguesa Súbale, súbale Nos fuimos Centauro, ey, de portuguesa Ajú, raza Ey, guerrera Ajú, ajú Centauro, ey, de portuguesa Ajú, raza Ey, guerrera Ajú, ajú Ajú, ajú, ajú ¡Desde casa! ¡Apliando el mejor equipo de la raza guerrera! ¡Vay! Centauro, ey, de portuguesa Ajú, ajú Centauro, ey, de portuguesa Ajú, ajú, raza Ey, guerrera Ey, guerrera Ajú, ajú, ajú Vamos equipo, vamos a ganar Estamos en casa y vamos a luchar Somos la raza que nadie puede parar Vamos de equipo, Centauro, a ganar Centauro, de portuguesa Raza, guerrera Centauro, de portuguesa Raza, guerrera Centauro, de portuguesa Retornamos al gimnasio Lara Figueroa En la ciudad de Guanare Y aprovechamos rapidito, profesor Goyo Silva Para saludar a todos los que están conectados en el streaming Desde Tennessee, Estados Unidos, Diego y Francisco Silva Desde Orlando, Florida Roberto Castellano, Jesús Pineda, Roberto Layón, Arnold Loperaza Jesús Pineda, Luis Lara, Iván Colmenare Jr. Desde Miami, Florida Jesús Bautista, esposa Rodolfo García Desde Jacksonville a Ray Campo Y desde La Peñita a la barra de la raza guerrera Cheo Linares, José Ruiz desde Faparca Y José Gudiño Goyo Silva, los numeritos Sí, bueno ya va a dar inicio el tercer cuarto Y podemos destacar que Green con 16 puntos y Dani Aria con 9 Son los más destacados por el equipo Centauro Muy colectivo, es cierto García convierte poste corto Los dos primeros puntos de este tercer cuarto 55 a 34 Zambrano con Green Hélder Jiménez se levantó largo De 3 Gallo Jiménez Cuando aprovechamos Goyo Silva Para mandar un saludo extensivo Está en transmisión Alberto Pérez de Tecnocho Sí, señor Amigo del baloncesto de Guanare Nathan Priddy convierte dos puntos Rapidito cuatro puntos Descontando el equipo de Gaiteros 55 a 36 La perdió Centauro Se viene Nathan Priddy con García Ataca Gaiteros Nathan desde lejos, largo Falló Bolívar con el rebote Un pase largo Se equivocó Bolívar La pelota la tiene Gaiteros Nathan Para Robert Buscó Belaliyu Falló La pelota nuevamente la tiene Gaiteros Materán Materán Con Quintero Materán Buscó a García Largo De 3 falló García Quintero Y ahí Hay una falta de Zambrano Falta de Zambrano Y ahí están los jugadores Ellos mismos reclamándose Por la actitud del juego No se pueden relajar El equipo de Gaiteros vino A hacer una presionante Y ya entre ellos también Están llamándose la reflexión A sacar de fondo Saque que se lo presenta Toro Gordo Materán Se levantó Largo de 3 La pelota Le favorece Al equipo De La Casa Centauro De Portuguesa A sacar de fondo Saque que se lo presenta Ferroeléctrica Y fábrica de transformadores Electron La pelota La tiene Green White Green El piloto del equipo De Centauro Green Green Cuando hay una falta El número 3 De Nathan Priddy Y es la segunda De Priddy Ya en la anterior Oportunidad también El jugador Acostumbra A meter el pie Y En el momento En que Green Se desplazaba El árbitro Se va con Toma la falta A sacar lateral Lateral Que se lo presenta El fogón De Iván Bolívar Cuando El encuentro Se mantiene Detenido Aprovechamos A saludar A los equipos De la LBG La Liga De Baloncesto Guanare Y a su presidente Elías Viloria En sintonía A través De Centauros TV Y la televisora Regional de Portuguesa Se volvió a equivocar Bolívar Si viene Gaitero Robert Robert Doble paso Recibe la falta De Zambrano Y se va a parar En la zona De los tiros libres Que se lo presenta TecnoShock Si inteligente Ya Jiménez Llama al grupo Y Están haciendo sellos Una autocrítica Sobre La apertura De este cuarto Falló Gilchrist El primero En la zona De los tiros libres Y ya El profesor Y anuncia La entrada De Rondón Porque La defensa Presionante Necesita Mayor conducción Y va a incluir Entonces A Rondón Uno de dos Cuando hay un cambio Sale Zambrano Entra Rondón Y Zambrano Tuvo 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 dos faltas consecutivas Y eso Se da cuenta El profesor Pedre Inmediatamente Lo sustituye Green Ataca Centauros 55 a 37 Green Fintió Green No No Otra pérdida De pelota Del equipo De Centauros 55 a 37 8 minutos Por jugarse Materán Buscó a Quintero Nathan Priddy García García Poste corto De García Falló Arriba El rebote Lo tiene Centauro Jiménez Buscó a Green Traspasa El círculo Central Green 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 Portablero Convierte Dos puntos Green Y se va a parar En la zona De los tiros libres A cobrar el adicional Muy Muy hábil El jugador Green Llevándose su marca Hacia un lado Y aprovechando Para Sacar el adicional Una cesta alta También Portablero Muy Muy hábil Porque Él como jugador pequeño Sabe que Si la cosme abajo La pueden bloquear Convierte La adicional Jugada de tres puntos Para Quay Green Y repite También la defensa Del profesor Cedre Haciendo también Presionante Para evitar Que Caitero Salga Fácil Materán Se levantó Largo De tres Triple Que se lo presenta Bordados Y algo más Cuando hay falta Antideportiva El número Tres Nathan Priddy Ya se lo había Advertido El juez Roger Jeppe Lo había advertido A Priddy Que Al principio Estaba Hablando Y diciendo Cosas Y él Le llamaba la atención Y le dice Que La Otra falta más Le iba a llamar Antideportiva Y así fue De todas maneras Están pidiendo Revisión Y la van a revisar Y aprovechamos Para saludar A Angela La señora Angela Y Agnelis González En sintonía En Banco Obrero También estamos Saludamos A los Mitabarrios De alegría Fiel fanáticos Hoy ganamos Con el favor De Dios Osmar González Así que Vamos a esperar A nuestro director Samuel Falcón Y vamos a enviarle También un saludo especial Al doctor José Valero Un especialista En fisiatría Que Allá van Casi todos Los jugadores De los diferentes Deportes Excelente Profesional Que está En sintonía Que El circuito Centauro TV Y de la raza Guerrera Que se vaya Para él Nuestro saludo En especial A él Y a su esposa Que Están en sintonía Ahí vemos La repetición Que ahí está La sexta De tres Y luego En el momento Él Le El pie Observa el pie Ahí está Inmediatamente Yepes Clarito El profesor Roger Yepes Ahí se ve el pie Sí Él hace Una simulación Cuando Rondón Lo impulsa Él hace Una simulación El árbitro Evidentemente No No cae En su juego Y Ahí entonces Él pisa A Rondón Inmediatamente Sentencia La falta Como Antio Vamos a ver Si mantienen La señalización Ahí está El árbitro Dando Dando unas indicaciones Para las dos bancas Se ratifica La sentencia Antideportiva Y También le señalan Una falta A Rondón No Antideportiva Para ambos Profesor Sí La señalización Antideportiva Para Rondón Por el codo Y antideportiva Para Nathan Priddy Por el pie Es la cuarta De Priddy Y la segunda Para Rondón A sacar Lateral Lateral Que se lo presenta Dake Sport La pelota La tiene Rondón Se juega El tercer cuarto En vivo Y en directo Por Centauros TV La televisora regional De Portuguesa Gana Centauros 58 a 40 Bolívar Bolívar Viró Bolívar Bolívar Tremenda Sexta Y tremendos Movimientos De este jugador Miguel Bolívar De Miguel Bolívar 60 a 40 Se levantó Largo De tres Falló El rebote Le cayó A Quintero Buscó a Materán 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 García 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 Con la esférica García Con una falta De Dani Arias Cuando restaban Restan Tres del control A sacar De fondo Saque Que se lo presenta El fogón De Iván Es la segunda De Arias Y entra A la cancha Ahora Pigman Alasio Tratando De aprovechar Que Araujo No se encuentra En cancha García García La tiene Nathan Priddy Buscó a Pigman Marcado por Bolívar Pigman Pigman Cuando hay falta Ofensiva Otra vez El codo Muy bien Muy bien Por Bolívar Porque El jugador Intentó Utilizar Su cuerpo Y La defensa Que le está haciendo Bolívar Bolívar se separa Y ahí Entonces Donde el árbitro Observa Mira como Bolívar se separa Ahí Se separa Y le saca La falta La pelota La tiene Green Ataca Centauro White Green Se apoya En una cortina De Bolívar Bien el pick and roll Ahí Bolívar La sacó Para Green Restan Cuatro Del control Green Green Poste corto Convierte White Green 62 a 40 Último Seis minutos Por jugarse Del tercer cuarto La pelota La tiene García Buscó a Pigman Cuando hay una sentencia Hay falta De Miguel Bolívar Sí Bolívar Hizo la falta Y Ya ambos equipos Están en colectiva Profesor Sí Y viene Junior Martínez En sustitución De Bolívar Vamos a ver Entonces El planteamiento De aceptadora A cobrar Dos tiros libres Dexler Big Man En la zona De Tecnocho Y necesitamos Mantener Esa diferencia De 20 puntos Convierte El primero Pigman 62 a 41 5 con 53 Por jugarse Del tercer cuarto Gana Centauro La raza Guerrera Dos de dos Para Pigman La pelota La tiene Green Green Deja uno Deja dos Pierde la pelota La robó García Cuando hay falta De Hélder Jiménez Se equivocó Green En la salida No, Jiménez Le hace el reclamo Muy valio En ese momento Porque Se engoló Sinó Green Tratando de Evadir Las tres marcaciones Y ahí Entonces cayó En la trampa Y pierde la pelota Inmediatamente Jiménez Le hace la acotación Y bueno Pero esto es La ansiedad Las ganas De De mantener El juego Y mantener La diferencia 44 a 62 Rondón Douglas Buscó Martínez Martínez Nuevamente Con Douglas Rondón Se apoya Una cortina De Dani Arias Douglas Postecorto Falló Douglas La pelota La tiene Gaitero Nathan Priddy Nathan Buscó a César García 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 Abajo para Pigman Falló solito Pigman Y en segunda oportunidad Convierte Pigman Cuando hay un tiempo Que solicita El profesor Alexis Cedre Algo no le gustó 62 a 46 El bajo Va a ajustar Va a ajustar Más en su defensa Le está observando Que la defensa De Gaitero En la salida Está haciendo Su efecto Y va a hacer Un planteamiento Para esa salida Entonces Todavía Se mantiene Una diferencia De 16 puntos No se debe Relajar el equipo Y vamos a ver Cómo Cuál es el planteamiento Que trae El equipo Para Esta segunda parte De este cuarto Porque ya Ya se aproxima También el tiempo De televisión 5 con 12 Después de este tiempo Y el profesor También está tratando De descansar Sus piezas Porque Marajo está montado En cuatro faltas Pero Necesita Expandir un poco Que su equipo Vaya Ajustando Cada uno De los jugadores Entrando en juego ¿Cuántos puntos Tiene Green Profesor Hasta ahora? Bueno Green Tiene 21 puntos En la contabilidad Que lleva aquí El profesor Deliberto González Y Vamos a ver Este cuarto Hasta ahora Lo gana Gaitero 14 a 7 Que ya 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 el profesor Hizo ya Los ajustes Ya está planteando En la salida Martínez Moviendo la pelota El equipo De Centauro Green Marcado Por García Tremenda La cortina De Dani Arias Green Con Dani Arias No pudo La interceptó César García Que lástima Que lástima Bonito La habilitación Que intentó Ser Green Allí Pigman Convierte Dos puntos Dexler Pigman Ya cobrar La adicional En la zona De Tecno Y los árbitros También tienen que tener cuidado Porque Ahí viene el tiempo De televisión Tiene que tener cuidado Con la provocación Que está haciendo Pigman Ya Sandy Maldonado Le hace el llamado Para evitar Que el partido Se le escape Porque Hizo Un gesto Hacia la banca Sobre todo Con Arau Que se encuentra En este momento En la banca Y no es Muy saludable Este tipo De actitudes Ahora Muy bien Por Centauro Porque no caen Provocaciones El score Da para eso Y vamos a ver Cómo Cómo nos planteamos Esta parte final De este cuarto Hasta ahora Los dos equipos En colectiva Y este cuarto Está dominando El equipo de Aitero 16 a 7 Buen trabajo Del joven jugador Bolívar Que hasta ahora Tiene 10 puntos Al igual que Dani Arias Con 9 Jiménez Con 5 Araujo También con 5 puntos Cuando restan 4 con 45 62 a 48 Gana Centauros Se juega El tercer Cuarto Green Tecnoschok convierte la adicional. Rondón, Douglas con la esférica. Ataca Centauro. Se juega el tercer cuarto. Green. Martínez. Nuevamente Douglas Rondón. Douglas para Dani Arias. Green. La sacó para Douglas. Rondón para Martínez. Largo. Falló Martínez. La pelota la tiene Gaitero. García. Marca la jugada a realizar. García. García. Buscó a Materán Largo. Triple, triple. Que se lo presenta. Bordados y algo más. 62 a 52. Bien la diferencia. Se acerca Gaitero. Rondón. Con Martínez. Green. Restan ocho. Green. Falló Green. La pelota la tiene Gaitero. Mala suerte. Los dos lanzamientos han sido buenos. Pero lamentablemente coquetearon con el aro. Gastón García. Es quien maneja la esférica. Materán. Materán. Poste corto. Falló. Arriba el rebote. Falta de Materán. Sí. Muy bien. Fundamental. A cobrar. Green. En la zona de Tecnocho. Convierte el primero. 6-3 a 52. 11 puntos. La diferencia. Arriba la raza guerrera. Arriba Centauro de Portuguesa. 3-31. Tercer cuarto. Green. Convierte 2-2. Lo importante es mantener esa diferencia en 10 puntos. Para ir a cerrar el último cuarto. Gastón García. Maneja la esférica. Ataca Gaitero. Pickman. Pickman. Giró Pickman. Abajo del aro. Convierte Dechler Pickman. 2 puntos. Rondón. Muy bien. Muy bien. Rondón vio a Zambrano allá. Que iba cortando. Pero. Inteligentemente la echó afuera. César García. A sacar de fondo. Centauro Saque. Que se lo presenta. Daca Sport. Única tienda deportiva. Bolívar. Para Douglas Rondón. White Green. Green. Ah. Cuando caminó Green. La pelota le favorece al equipo de la visita. Gaiteros del Zulia. Gastón García. Traslada la esférica. Gastón. García. Marcado por Douglas Rondón. García. César. Ahora es César García. García. Ataque el aro. Falló. La pelota le cayó a García. Cuando caminó César. Se rebalaba. Se rebalaba. Se rebalaba. Pero ahí corrimos con suerte. Y yo André. De verdad que. Ya teníamos perdida esa pelota. Pero bueno. También. A ellos también le tiene que salir algo malo. No todo a nosotros. Zambrano. Ataca Centauro. Guglitas. Ya van a empezar a caer. Rondón. 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 De la integridad física de los jugadores. Pues hay que secar la cancha. La pelota la va a tener Centauro. Bien el control. Le restan ocho del control. Bolívar. La sacó para Martínez. Martínez. Poste corto. Falló Martínez. Arriba la pelota. Por poco. La tiene Zambrano. Cuando. Que bueno. Que bien Zambrano. Arriesgando su físico. Eso habla muy bien. Del pudonor que tiene el jugador en la cancha. Lo que para mí Zambrano. Dani Arias y el Miki Díaz. No jugadores. Al igual que todo. Pero ellos tienen un plus. A la hora de defender. Impresionante. Todos. Todos también. Están haciendo su trabajo. Yo Andri. De una u otra manera. Aprovechando los minutos que le dan. Y eso es importante. Esa actitud. Porque en este momento. El equipo necesita eso. Nathan. Se levantó largo. De tres. Falló. Arriba el rebote. Lo tiene Green. Green. Guay. Le sacaron la pelota. La tiene García. Buscó a Pigman. Pigman. Convierte dos puntos. 64. Y ahí se engoló. Se engoló. Se engoló. A 56. Uno con 40. Rondón. Buscó a Zambrano. Se levantó largo. De tres falló. Arriba el rebote. Lo tiene Pigman. Se viene Gaiteros. Jugada a realizar. Gastón García. No hay que entrar en pánico. No hay que desesperarse. García. Buscó a César. César. Portablero. Falló. Arriba el rebote. Lo tiene Zambrano. Se viene Centauro. Vamos Centauro. Zambrano. Se le salió la pelota. De mala suerte. Materán. Con César. César. Falló César. Tremendo bloqueo. Tremendo bloqueo de Bolívar. Y hay una falta. Creo que es de César García. García golpeando. Y va Bolívar a la zona de los tiros libres. Pero importante la etapa que da. Mira, ahí en el momento. Ahí le dan el foul. Y deberían solicitarla como antideportiva. Y ya viene el zancudo Centeno. Y viene la primera unidad. Viene Rondón también a la cancha por parte de Gaitero. Y ya el profesor Cedre. Llama a Aria para reforzar bien su tablero. Convierte Bolívar. Convierte el primero Bolívar en la zona de Tecnocho. 65 a 56. Importantísimo este canasto de Bolívar. Y es importante también que cerremos este cuarto con 10 puntos de diferencia. Gaito. Ah, allá está el árbitro haciéndole observaciones. Esperando que... La gente de mantenimiento haga el respectivo limpieza. Estaba bastante húmeda la cancha. A cobrar el segundo Bolívar. 65 a 56. 66 a 56. Se puso por 10. Muy bien, muy bien. La pelota la tiene el zancudo Centeno. Muy bien. Y ahora la marcación. Edson. Figueroa marcando a Centeno. Centeno. Buscó a Jorge Rondón. César García. César. Ando hay una falta. Sí, la falta fue de Figueroa. Sobre Escalona. Y se va a parar Escalona en la zona de los tiros libres que se lo presenta Tecnocho. Cuando hizo la ayuda, Figueroa intentó robarle el balón y le dio la falta. A cobrar el primero. Convierte Escalona. En la zona de los tiros libres. Donde se ganan, se pierden. Y se empatan los encuentros. Dos de dos para Escalona. El Mickey Díaz. Edson Figueroa. Se viene Centauro. Quedan 30 segundos. Martínez. Tremenda la asistencia de Hélder Jiménez. Muy bien. Muy bien. Y hay que evitar a toda costa esta canasta. Es importante irnos. El zancudo. Qué bueno. Qué bueno el Mickey. El Mickey doble paso. Ahí hay una falta de Rondón fuerte. Sobre el Mickey va a la línea de tiro libre. Por cuanto ya están en colectivo. A cobrar dos tiros libres. El Mickey Díaz. 6'8 a 58. Cuando vimos la repetición. Una falta fuerte de baloncesto. Pero directo al balón. Gracias a nuestro director Samuel Falcón. Bueno, hizo su efecto porque esas son las faltas que molestan y generan él. Convierte uno de dos. 6'9 a 58. Restan 12 segundos. Muy bien la presión. Muy bien la presión alta. Con Robert. Robert. Para Escalona. Convierte Escalona. Restan 3 segundos. Edison Figueroa. Figueroa. Edison largo. Dale. ¡En serio! Edison Figueroa rompiendo la malla. Para terminar el tercer cuarto. 72 a 60. Arriba Centauro. Están pidiendo la revisión. Interesante. Vamos a ver si quedaba algo. Y también van a revisar la jugada. Y el tema es que ya el control arriba sobre el tablero del reloj estaba muerto. Vamos a ver en la repetición realmente. La chicharra suena después que entra la pelota. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero. Es que ahí no se está trabajando con ese sino con el de arriba. Ah. El generador de caracteres nos señala que ya. Valió la canasta. Sí. Convirtió la sexta. Quedaba una décima cuando. Ya el gol mío y al aire. Sí. Apreciaron que todavía quedaba en el momento en que el jugador ejecutó. Estaba. Sí. Bien. Vamos a. A saludar también a nuestro amigo Abelino Avanzín. quien siempre nos depara su comentario en los diferentes medios nacionales e internacionales. Hoy hizo una reseña muy bonita sobre nuestro recién fallecido Pancho Colmenares. De verdad que felicito a Abelino por ese gesto de solidaridad y de hermandad. Es lo que tenemos que tener todos en estos momentos tan difíciles y vaya para él pues mi salud y mi respeto por esa bonita palabra hacia nuestro amigo Pancho Colmenares. Que tenemos en la deuda de presentarnos allá con su familia y hacerle honor a esa gran amistad y a esa gran solidaridad que siempre nos demostró. Pero de verdad que Abelino con su pluma escribió el texto, se apagó la voz de Pancho y es muy bonito y muy emotivo pues las palabras de Abelino allí. Porque hace el reconocimiento a una persona que en su momento le ayudó en el crecimiento como profesional de la comunicación. Y nos aprovechamos para saludar a nuestro gran amigo, nuestro hermano Freddy Zulbarán en la Gracianera en sintonía. De este emocionante partidos, 72 a 60, 12 puntos de la diferencia. Mucha gente enviándonos mensajes, el doctor Felipe Peraza, la gente de la figura de la Enriquera, la gente de los caimanes de la Juan Pablo. Sintonía total en la Juan Pablo, sintonía en Mesa de Cavaca. Total que importante pero necesitamos el calor humano, el calor de esa fanática de acá en la Taquina. Que vengan, que vengan. Que vengan a venir a Lara Figueroa. Sí, que vengan, que así como disfrutan desde allá, el equipo los necesita acá pues. Estos son los momentos en que Centauro requiere el apoyo de su público para que la raza guerrera mantenga pues su racha en vía a la clasificación. También saludamos al equipo Titanes de la Bolívar. Y a todos sus jugadores, a Manuel Monte, a Andrew Vázquez, a Jesús Peta Hernández y todo el combo de Titanes de la Bolívar. Y a todos los equipos de la Liga de Baloncesto Guanares. Se viene el último cuarto. La pelota la tiene Bolívar. Falta de Escalona. Escalona marcando con la misión que le dio Palacio de marcar cara a cara a Green. Quien es el jugador que... ¿Cuándo la van a revisar? Sí, el profesor Cedre pide la revisión. Considera que no solamente hay falta, sino que también hay una actitud. Antideportiva, vamos a ver. 9'57, 72 a 60. También saludamos a nuestro amigo Stalin Valera. Está en sintonía. Ahí vemos la repetición. Ahí se ve el codo. Se ven dos acciones. En la primera empujando. Y el árbitro presumió una simulación por parte de Green. Y acá vean el codazo. Y lo impulsan. Ahí se ve claramente. Pero son los jueces los que determinan la gravedad de la acción. Ahí viene la sentencia. Falta antideportiva. Sí, dice... Y es saludable que los árbitros cualquiera, para cualquiera de los equipos, al observar este tipo de acción. Y ahí Yepes también le hacen llamado a Green por... Si acaso... Si acaso... Alteando era una advertencia sobre simulaciones también. Falló el primero en la zona de Tecno Choc, White Green. Saludamos a nuestro amigo... Manuel Hernández, desde Chile. Uno y dos para Green. A sacar lateral, lateral que se lo presenta... Daca Sport. Dani Arias. Buscó a Bolívar. Faltar. ¡Arias! Falta. Jorge Rondón. Oye, y de verdad que esa falta hay que verla. Yo, Andri, porque... Se vio que... También entuvo la mala fe. Vamos a ver. No queremos... Actuar aquí... Y la van a revisar, profesor. Como fanático, pero... Sabemos que... Este tipo de jugadores... Golpea fuerte. Y aprovechamos también muchos mensajes. Gracias... A todos nuestros televidentes. Saludamos al gran Necobon. Desde Casita. Viendo... El partido por la señal... De la televisora regional de Portuguesa. También saludamos... A nuestro gran amigo... Fran Ali Maldonado. Que también está en sintonía... Cuando hay falta... Y también la sentencia en Antideportiva. No, es importante. Los jueces quieren evitar que se les escape del partido de las manos. Cualquier detalle... Van a estar a la expectativa... Y evitar pues que... Este tipo de faltas... Se hagan comunes. A cobrar Dani Arias... En la zona de los tiros libres. Falló el primero, Dani. 73 a 60. Arriba Centauros. 1 de 2. Y posesión de balón. Yo André. 14 puntos la diferencia. Vamos a ver... Vamos a aprovechar esta posesión. Bolívar. Bolívar, muy bien. Buscó a Green. Green. Ahora hay falta... Ahora hay una falta de... De Green. Y Green no debe caer. Centauros no puede caer. No, no, no. Y Green sobre todo porque... Mira, el juego pasado... Yo hice un comentario... Generó varias... Varias polémicas, pero... Hay jugadores que a veces vienen a un trabajo específico... Y que sacan de concentración. La pelota la tiene Centeno, el Sancudo. Ataca Gaitero. Jorge Rondón. Buscó a Robert. Gilchrist. El Sancudo. Le restan 10 del control. César García. César. César. La perdió. La recuperó César. Escalona largo. Le cayó a García. Por suerte, Goyo Silva. Le cayó esa pelota a César García. Sí, sí. Y en la cuarta... Creo que de Aria. Y a cobrar César García. Aquí se la sentenciaron allí a Aria. Dos de dos para César García. La pizarra. 7'4'62. El Mickey Díaz. La tiene Green. White Green. Green. El Mickey. Díaz se levantó largo. Rompiendo la malla. Triple, triple. Que se lo presenta. Y en qué momento este triple. Importantísimo porque... Enfría cualquier aspiración del equipo Gaitero. La pelota la tiene Bolívar. Buscó a Green. Ataca Centauro. Green. Se juega el último cuarto. Muy bien por Green. Aprovechando... Aria. Por tablero Dani Arias. Imparable. 7'9'62. César García. Rondón Jorge. Se levantó largo. Triple, triple. Que se lo presenta. Bordados y algo más. 7'9'65. 8'18 por jugarse. Del último cuarto. El Mickey. Buscó a Bolívar. Cuando la interceptaba el zancudo Centeno. Y se vienen los cambios. Hasta cuatro jugadores van a entrar por Gaiteros. Sí, ¿no? Y también se debe dándole una pausa a Aria. Que tiene cuatro faltas. Y tratando de evitar mantener. Porque vienen los últimos cinco minutos. Y necesita mantener a Aria y a Araujo. Que todavía está en banca. Para esos últimos cinco minutos. Martínez. Hélder largo. Falló Martínez. Qué bueno. Qué bueno. Rematando allá en el cielo. Tremendo remate en las alturas de Lara Figueroa. 8'1'65. García. Falló. La pelota la tiene Hélder. Se viene con Green. Ataca Centauro. Green. Dejó a dos. Postes cortos. Falló. Bolívar. Falló Bolívar. Qué lástima que se le salió esa pelota a Bolívar. Que venía como una tromba. Materán. Ataca Gaitero. Nathan Priddy largo. Tripletazo. Que se lo presenta. Borrado si algo más. 8'1'68. Restan siete con quince. Arriba Centauro sobre Gaitero. Esta es la Superliga Profesional de Baloncesto. En vivo y en directo. Desde Lara Figueroa. La casa de Centauro. La perdió Green. Se viene con Materán. Tremenda defensa. Del Mickey Díaz. Sí. ¿Cuándo? Es si el Mickey que le pegó en el pie. Sí, el Mickey está pidiendo que la revise. Porque él considera que. Él golpea la pelota contra el pie. La van a ver. Creo que la van a ver. Porque la van a revisar. Vamos a ver. Vamos a ver acá la repetición. Y desde el momento que el Mickey viene detrás. La golpea. Y efectivamente da en el zapato de Materán. Gracias a nuestro director Samuel Falcón por la repetición. Vamos a ver ahora. Es una decisión que es de los árbitros. Nosotros acá apreciamos eso. Pero ellos son los que imparten la justicia en el juego. Y ahí está la repetición. Ahí se ve como pega. Y no rosa. Y no rosa. No, no rosa al Mickey. Le pasa por detrás. Sí, señor. La pelota al Mickey Díaz. Vamos a ver. Yo creo que vamos a tener la posición. Sí. Muy bien. Importantísimo este balón. 13 diferencias. 7 minutos. Vamos a sacar de fondo. La pelota es para Centauro. Entró Douglas Rondón. Muy bien. Ataca la raza guerrera. Que gana 81 a 68. Douglas. Rondón. Buscó a Green. Marcada por Nathan Priddy. Green. Se apoya una cortina de Dani Aria. Green. La sacó para Douglas. Douglas se levantó largo. Falló. Arriba el rebote. Lo tiene Pickman. Buscó a García. Se viene Gaiteros. Gastón García. Marcado por Dani Arias. García. Materán. Lo marca el Mickey Díaz. Restan 8 del control. Cuando hay una falta del Mickey Díaz. Una falta. En el momento que Materán se desplaza. La pelota le va a favorecer al equipo de la visita. Gaiteros del Zulia. A sacar lateral. Lateral que se lo presenta Ferra Eléctrica y Transformadores. Electrón Guanare. La pelota la tiene Nathan. Buscó a Gastón García. Largo. De trepa yo. Arriba el rebote. Le cayó a Martínez. La echó fuera Martínez. Una lástima que se le salió la pelota en el momento del rebote de Martínez. Y la esférica le favorece al equipo de Gaiteros. No deben caer en el desorden el equipo. En este momento. Se requiere más concentración. Gastón. Abajo con Pridi. A pura fuerza Dexler Pickman. Notificamos Dexler Pickman. Once de diferencia. Ocho a uno a setenta. Se equivocó Centauro. La tiene Gaiteros. García. La sacó para César. Gastón. El público mete bulla. Restan cinco con cuarenta y cinco. Ya se viene el tiempo de televisión. César García. Atacar el aro García. Recibe la falta. César García. Y se va a parar en la zona de los tiros libres. Que se lo presenta Tecnocho. Y falta de Miquiría en la tercera. Falló el primero. Falló García. En la zona de los tiros libres. Donde se pierden. Se ganan. Y se empatan los encuentros. Uno de dos. Para. Diferencia de diez. Vamos. Con cinco con treinta y nueve. El experimentado César García. Douglas Rondón. Ataca Centauro. Vamos Centauro. Vamos Raza Guerrera. Ah ok. Falta de Materán. Falta del número siete. La tercera. De José Materán. A sacar. Y es la tercera colectiva también. La tercera de Materán. A sacar lateral. Lateral que se lo presenta. Daca Sport. Tu tienda deportiva. La pelota la tiene Green Green. La sacó para Martínez. Martínez doble paso. Convierte dos puntos Martínez. Martínez tomando la ofensiva. Y convirtiendo importantísimo esta canasta de Martínez. Materán. Ataca Gaitero. Materán. Hay. Hay una falta del número cinco de Martínez. Y se va a parar. A la línea de tiro libre. Ya que Centauro ya está en colectiva. A cobrar dos. Materán en la zona de Tecnocho. Falló Materán el primero. Sí, importante. Y es importante también que el público se meta en la cancha. Se meta. Se meta en el juego. Para mantener esa diferencia de 10. Falló los dos. Falló los dos. La pelota la tiene Centauro. Se viene Douglas. Rondón con la esférica. Marcado por García. Dani Arias con Martínez. Muy bien. Tremenda la derrotación de Centauro. Eso es. Cuando llega el tiempo de televisión. Jugando el basquetbol por conceptos. De pasar y cortar. Y Martínez aprovechando los minutos. Excelente el desempeño. Fíjate bien cómo es la repetición. Rondón le da la pelota a Arias. Arias B en el corte que viene Martínez. Y fíjate que ya Miki ya le tenía la posición ganada a Priddy. Y algo muy importante, profesor. Nos mantenemos 85-71. Y Jonathan Araujo descansando en el banco. Sí, sí, sí. Sí, eso nos da, si se quiere, un poquito de aliento. Porque es un jugador muy importante. Es un jugador que psicológicamente controla al resto de la plantilla. Y bueno, también hay que destacar el trabajo de Rondón. Porque fíjate que el equipo contrario hace una marcación sobre Grimm. Que en ocasiones se engolosina queriendo pasar hasta con tres hombres. Pero entonces Rondón hace el apoyo y está haciendo la labor de conducción para que Grimm se libere un poco más. Pero de verdad que estas oportunidades de Martínez han sido buenas. Y el equipo centavro se presenta con un equipo pequeño. Tomando en cuenta que Pigman está en la cancha. Que es el jugador que más daño lo puede hacer en la pintura. La pelota la va a tener Gaiteros del Zulia. 85 a 71. 14 puntos la diferencia. Entró Lenín López. Arriba los de la casa. La raza guerrera Centauros de Portuguesa. Estamos en vivo y en directo. A través del streaming Centauros TV. Y por la señal abierta Televisora Regional de Portuguesa. Centrando con presión amplia. Lenín López. Ataca Gaiteros. López. Buscó a César García. García nuevamente con Lenín. López. Marcado por Martínez. Lenín por tablero. Convierte dos puntos Lenín López. 85 a 73. 4 minutos con 28. Rondón. Buscó a Grimm. Grimm. La sacó para Martínez. Rondón nuevamente con la esférica. Douglas. Se apoya en una cortina de Dani Arias. Douglas. Rondón. Restan cinco. Se levantó largo. Muy bueno. Excelente la canasta de Rondón. ¿En serio? Excelente. Ya viene entonces Araujo. Ya se dispone a ingresar. Para el cierre de este cuarto. Materán se levantó largo. La respuesta triple, triple. Que se lo presenta. Bordados y algo más. 8-8 a 76. 12 puntos la diferencia. Martínez. Martínez. Ya hay una falta sobre Martínez. Falta de Gastón García. No, corregimos. La falta es de José Materán, el número 7. José Materán. Sí. Lleva 4-9. Yo vi a Gastón tirándose en el piso haciendo gestos de que... Que había tratado de interceptar. Y bueno, vamos a sacar de lado y... Y entra Botler. Tenía rato que no entraba Botler. Por el equipo de Gaiteros. Green. Ataca Centauro. 3-35 por jugarse. Quay Green buscó a Martínez. Martínez. La sacó para Green. Largo. Falló Green. La pelota la tiene Gaitero. Se viene Gastón García. Gastón. Buscó a Lenín López. Materán se levantó largo. De 3 falló. Jonathan Araujo con el rebote. Green. Posición larga. La está ordenando el profesor Cedre. A tratar de consumir el máximo y atacar en los últimos... En los últimos segundos. Douglas. Rondón. Buscó a Jonathan Araujo. Araujo. Jonathan. Giró Jonathan. No pudo Jonathan. La pelota la tiene Gaiteros. 2-55. Lenín López. Gastón. García. Gastón. Y ahí está señalándole Green que él le da a la pelota. La pelota. Y van a pedir la revisión. Sí, sí. Y vamos a ver entonces la repetición cuando nuestro director lo considere. Vamos a ver. Porque Green hábilmente no impulsa la pelota, sino que trata de pegársela al jugador Gastón García. Y... Y genera esa confusión. Ahora van a ver... ...en la repetición. Ahí vemos la repetición de nuestro director. Ahí está. Samuel Falcón. Ahí está. Él le da el balón. Y la pelota se le sale. Y ahí se le va de las manos a Gastón García. Bueno. Es una sentencia que tiene que tomar la decisión del cuerpo técnico. Acá nosotros vemos esto. Los televidentes también están viendo otra cosa. Recuerde que esta señal está llegando a muchas partes. Pero tratando de ser objetivos, pues... Vemos que la pelota al final golpea sobre el jugador Gastón García. Ahí viene la sentencia. La pelota le favorece al equipo de Centauros. Sí. Bueno. Vamos. Continuamos. Yo, Andri. Vamos a una posición larga. Sigue Gaitero jugando a la presión. Es importante este canasto. Y tratar de bajar el reloj que es el enemigo en este momento de Gaitero. Y el aliado que tiene Centauros. Vamos a ver. Green. Green. Se mantiene con la pelota Green. Marcado por Gastón García. Green. Doble marca en el Green. Por ahí una falta. Que sentencia el profesor Roger Yepes. Sí. Falta de materán. Y a cobrar dos tiros libres Green. En la zona de Tecno Choc. En la zona de los tiros libres. 27 puntos. Hasta el momento para Quai Green. El punto 28. En su cuenta. Y el número 89. A la cuenta de Centauros. Que gana 8-9 a 76. 2-29 por jugarse. De este último cuarto. Acá en el Lara Figueroa. La casa. De la raza guerrera. 1-2 para Quai Green. 2-25. La pelota la tiene Gaitero. Lenín López. Buscó a Butler. García. Con Lenín. López. Marcado por Jonathan Araujo. López. Lenín giró. Y falló. La pelota. La tiene Douglas Rondón. Douglas. Ataca Centauros. El Mickey Díaz. Control. Hay que... Es lo que está ordenando el técnico. El Mickey. Falló el Mickey. El mismo con el rebote. Volvió a fallar. Volvió a agarrar el rebote. A reorganizar. Muy bien. Muy bien. Porque hace... Una posición más larga. Restan tres del control. Green. Y no hay una falta de Lenín López. Lo lleva a la línea de tiros libres. Soltándole la falta a López. Es la tercera. Y a cobrar tiros libres. Quay Green. Convierte el primero. 90 a 76. Punto número 29. A la cuenta de Quay Green. Uno y dos. Tremendo rebote ofensivo. Es Jonathan Araujo. La pelota la tiene Douglas Rondón. Douglas. Cuando hay falta de Gastón García sobre Douglas Rondón. Y se va a parar nuevamente por el suerdo. Y osilva. En la zona de los tiros libres. Douglas Rondón. Sí, ya el técnico Palacio comienza a meter su segunda unidad. Ve que el equipo Centauro se le hace largo el camino. Y va Rondón a la línea de tiros libres. Y sale Green. Con 29 puntos esta noche. Y en el pasado juego contra el mismo gaitero. 30 puntos. Convierte Rondón el primero. Va a castigar el segundo. Importantísimo. Aseguremos esta victoria. Para consolidar. Muy buena el rebote. Y ahora falta. De Lenín. De Lenín López. Otro rebote ofensivo. Agarrando Araujo. Qué bueno. Fíjate la importancia de Araujo. Estuvo en la banca. Y apenas entró. Ya ha hecho respetar un poco. Los tableros. Cuando hay un tiempo que solicita el equipo de gaiteros. La pizarra que se lo presenta a Dakar Spar. 91 a 76. Yo Andri. Yo quería contar. Este muchacho. Kevin Palacio. Es el hijo de Armando Palacio. Un destacado miembro del equipo de las héroes de Portland. Armando tuvo muchos años en la selección. Y jugó mucho tiempo con gaiteros de Zulia y con pasteras de Miranga. Y bueno vaya para él la oportunidad que tiene de trabajar ahorita como técnico asistente del profesor. Que hoy no pudo asistir. Que es el titular Jorge Arrieta. Hay que recordarle a nuestros televidentes que la serie particular la domina Centauro 3 a 0. Sí, 3 a 0. Sí, sería una barrida. Sería una barrida. Y logramos esta victoria que ya prácticamente con estos tiros libres podemos asegurar un poco. Y sentenciar un poco el partido. Y cómo relajarnos. Un rival directo. Sí, por eso logra más importante la victoria. Sí, y un envión anímico muy importante para el equipo. Necesita llevarse un saldo positivo para la gira que va a ser difícil allá en el Zulia. 2 de 2. Para Jonathan Araujo. 1 con 25. López. Buscó a Butler. El zancudo. Centeno. Centeno poste corto. Falló el zancudo. Arriba el rebote. Lo tiene Jonathan Araujo. Douglas Rondón. Control de balón. Figueroa también está aquí. 76 a 93. Le restan 10 del control. Douglas se levantó largo. En serio. Douglas Rondón triple que se la presenta. Bordado hacia algo más. Sentenciando. La diferencia. Lenín intenta una de larga de 3. Convierte. Triple la respuesta. De Bordado hacia algo más. 96 a 79. Y ahí viene Figueroa. Edison Figueroa. Restan 40 segundos para finalizar el encuentro. Yo creo que ya el técnico está pensando para darse las manos. 96 a 79. Y va a esperar que se consuma. No se consumió el reloj de 24. La pelota. Le va a favorecer al equipo. De Gaiteros. Cuando se van a dar las manos los directores técnicos. Señoras y señores. Victoria. Para el equipo de la casa. Centauros de Portuguesa. Con marcador de 96. 96 a 79. Sobre Gaiteros del Zulia. Barrida. Del equipo de Centauros. A Gaiteros. Sí. Profesor Goyo Silva. Muy importante esta victoria. Va a levantar el estado anímico de los jugadores. Que requieren. Que requerían esta victoria en casa. Han jugado. Si se quiere hoy. Muy colectivo. Cuando nuestro estadístico nos traiga los resultados finales. Veremos cómo se repartieron los puntos. Hoy con un Bolívar con 12 puntos. Actuando bien en los tableros. También. El encuentro. Arias con 12 puntos. Jonathan Araujo. Tomando rebotes. Y con 7 puntos. Damon Green. White Green. Perdón. Con 29 puntos. Y. Acercándose pues a su último. Partido también contra Gaiteros. En el cual hizo 30 puntos. Pero en línea general es un equipo de Centauros muy motivado. Bastante activo para el encuentro de hoy. Y logramos esta importantísima victoria. Que nos permite mantenernos en la mitad de la tabla. Y desde ya profe. El llamado es para el público. Para la fanaticada del baloncesto. Este miércoles. 10 Centauros. Héroes de Falcón. Sí. Un importantísimo partido. Que tiene la raza guerrera. Acá en el ARA Figueroa. Así que. El llamado es para que vengamos. A LARA Figueroa. A llenarlo. De bote a bote en la RA Figueroa. Para apoyar al equipo de Centauros. Este miércoles. Contra el equipo de Héroes de Falcón. Sí. Es importantísimo. Porque la meta es. Clasificar de quinto. Y Héroes. Es precisamente el equipo que está peleando esa posición con nosotros. Y vamos a tener pues. La oportunidad. De disputar esa quinta plaza. Y para eso requerimos la presencia del público. El apoyo pues. Sobre todo de la fanaticada. Que está con Centauros de Portugués. Y que requiere el equipo en este momento los necesita. Vamos con los numeritos finales. Por el equipo de Centauros. Dani Arias 12 puntos. Julio Martínez con 11 puntos. También haciendo acto de presencia con doble dígito. Miguel Beluga con 12 puntos. Y White Green con 26 puntos. Fueron los más destacados. Por el equipo Centauros. Por el equipo de Gaitero del Suya. José Maquerán con 12 puntos. Y el jugador Dexter Pima con 17 puntos. Jugando en la pintura. Un partido que se define ya en la tercera parte. Cuando el equipo logra una diferencia. Llegó a ser hasta de 23. Fanáticos de Centauros. A dormir tranquilo. El equipo ganó. Así que nos vemos el próximo miércoles. A llenar el Lara Figueroa. En nombre de todo nuestro equipo de producción. Nuestro director Samuel Falcón. Heriberto González. En las estadísticas. Goyo Silva en los comentarios. Quien les habla. Yo Andy Serrano. Y nuestra amiga Cintia Higuera. Tengan todos muy buenas noches. Nos vemos el miércoles. Acá en el Lara Figueroa. Chao. Arriba, arriba, arriba. Centauros de Portuguesa. Súbale, súbale. Nos fuimos. Centauros de Portuguesa. Ajú. Raza. Ey. Guerrera. Ajú, ajú. Centauros de Portuguesa. Ajú. Raza. Ey. Guerrera. Ajú, ajú. Vamos, equipo, vamos a ganar. Estamos en casa y vamos a luchar. Somos la raza que nadie puede parar. Vamos, equipo, Centauros a ganar. Centauros de Portuguesa. Ajú. Desde casa. Raza. Ey. Guerrera. Ajú, ajú. Centauros de Portuguesa. Ajú. Raza. Ey. Guerrera. Ajú, ajú. Centauros de Portuguesa. El sexto hombre. Somos todos. ¿Dónde está la fanaticada que vino a apoyar a la raza guerrera? Arriba, 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 centauros de Portuguesa. Súbale, súbale. Nos fuimos. Centauros de Portuguesa. Ajú. Raza. Ey. Guerrera. Ajú, ajú.